Cocinando Valores es una iniciativa de la Subsecretaría de Seguridad con su programa Entornos Seguros que busca llevar a los barrios de la ciudad una actividad con los niños donde los ingredientes sean los valores como el respeto, el amor y la solidaridad. Desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en nuestro programa Entornos Seguros hemos diseñado una estrategia para llegar a promocionar valores en nuestros jóvenes y niños. En los parques de nuestro distrito estaremos cocinando valores con chefs, promotores de convivencia en los que enseñaremos recetas para generar amor en familia, respeto, tolerancia, entre otros valores y principios que debemos infundar en nuestra sociedad. Pancake de amor es una de las recetas más deliciosas que podrá saborear donde los ingredientes perfectos son una pizca de amor por el distrito, la familia y los amigos, mezclado con el dulce amor de los más pequeños que exploran diversión a través de su formación en valores. Barranca Bermeja es una tierra de convivencia y a través de los promotores y gestores de convivencia en los barrios queremos avanzar hacia mejorar la calidad de vida y el encuentro de las familias de Barranca Bermeja. Queremos darle algo diferente a nuestros niños con la actividad de hoy que se llama Cocinando Valores. Y la receta de hoy se llama Pancakes de la Mua. Esta iniciativa busca mostrar que juntos se puede crear recetas que enamoren y enseñen el valor del respeto, tolerancia y armonía, recordando siempre poner estos ingredientes a cada acción que se realice.